que falló ese triple la tiene Sekaya Owens ahí viene Sekaya va a la media vuelta gira y consigue desde Nabolato allá en el poblado de La Palma empacadores de La Palma presente en la liga de básquetbol profesional desde la esquina jala para 3 puntos, si señor 1-1 contra Víctor Álvarez allá recibe, arriba Owens 2 puntos para Omar Quintero fue el mejor votado si no recuerdo, si mal no recuerdo con 60 y tantos votos, bien para el juvenil lo que hacen sus jugadores y eso que todavía no vemos a Darrell Allan y compañía allá se dio toda la vuelta y como saludos a Emanuel Elizalde muchos, muchos saludos mi estimado Emanuel y allá viene Owens frente a Ramírez y consigue los dos vámonos porque inicia el tercer periodo dice Francisco Velázquez Gojardín, como va el juego pues hasta este momento lo está ganando el equipo de los empacadores de La Palma ya no por uno se está costando trabajo al equipo de los centauros y viene Piña hacia afuera solo para el triple adentro Dominic y hoy no está por esa lesión en el hombro me parece que eso ha sido factor fundamental y también ah que jugada acaba de hacerse si así es y cualquier equipo ahora que juegue con Coras ya ya saben los buenos y cuáles son los más Alviso para Piña este para Owens da la media vuelta a Owens si consigue los dos puntos la gente ya estamos aquí vienen empacadores y ahora viene Owens Owens contra Valenzuela Valenzuela se da con todo ahí con Owens aquí viene Oscar Piña viene Owens Owens se levanta el jumper cuenta la bola larga distancia acribillando el blanco tirador implacable y ahora Owens nuevamente a nueve de diferencia Owens eso es un fallo de movimiento eh Owens nada más que pedazo de calor